en Contexto.com El Taller del Campo es una iniciativa del nuevo gobierno nacional y busca generar emprendimiento en todos los sectores agrícolas del país. Desde cómo preparar la tierra, de cómo ayudar a la tierra para ser más productiva y terminar en el último lugar de la cadena que es en el plato de un habitante del mundo. Ni siquiera que los productos nuestros se queden para consumo interno o consumo nacional. No, nosotros queremos producir para que el mundo pueda ver en nosotros la despensa alimentaria que somos. Productos como aguacate, frutas, mazorcas, entre otros, recibieron el apoyo del gobierno nacional y hubo compromiso para un mayor impulso al gremio de agricultores en los Montes de María. La idea es que los productores del campo, los agricultores, los productores pecuarios se sienten con nuestra oferta institucional, se sienten con la gobernación, planteen sus inquietudes y busquemos soluciones posibles entre todos. Este tipo de experiencias productivas no solo están jalonando el sector agrícola del país, sino también están generando más exportaciones. Desarrollo rural, proyectos productivos, cadenas promisorias en el territorio, cacao, ñame, yuca, etc. Entonces creo que hay un ejercicio de sinergia interesante. Tanto alcaldes como gobernadores y el gobierno nacional coincidieron en que para desarrollar más el agro en esta zona de Bolívar hay que invertir en la construcción de nuevas vías y recuperar las que están deterioradas.